Allí Allí mire tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me hace tanta falta Para decirme todo me está bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarre el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Soy yo Y en el abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me hace tanta falta Para decirme todo me está bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Sentado con tu taza de café Sentado con tu taza de café Sentad con tu taza de café Sentado con tu taza de café Sentado con tu taza de café Pensado con tu taza de café Con eso que me hace tanta falta Para decirme todo me está bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu casa de café Lloré porque tu voz no está en la casa Lloré porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarre el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Si eras mi todo Miguel Ángel Luna Hasta el cielo Música 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 ¡Gracias!